¿Qué es la historia de la historia de Israel y la historia de Israel y la historia de Israel? Fania of Salzberger, a todos los que le amaron, gracias. Expresó Fania a través de su cuenta de Twitter, luego de la muerte de su padre, quien nació en 1939, en Jerusalén cuando la ciudad aún estaba bajo el mando británico de Palestina. A pesar de que el también novelista, nunca recibió el que es considerado el galardón más importante de las letras en el mundo, fue ganador del príncipe. De Asturias de las letras en 2007 y dos años antes obtuvo el premio Goethe, el cual se le concede principalmente a los escritores en lengua alemana. Su carrera como escritor la inició con la novela quizá en otra parte, 1966, y la más reciente fue Judas, que se lanzó en 2014, de acuerdo con el portal El País, modificó. Su apellido paterno, Klausner, poroz, luego de que dejó a su familia de inmigrantes judíos lituanos y ucranianos para ingresar en un kibbutz comuna agrícola israelí, a los 15 años. Asimismo, en su trabajo como periodista abordó los conflictos de la sociedad en Israel y escribió ensayos como Bajo esta luz violeta, 1978, Las voces de Israel, 1986 y Contra el fanatismo, que se publicó en 2006 en Israel y al año siguiente en España. Cabe mencionar que el premio Príncipe de Asturias de las letras que obtuvo el escritor israelí fue por la defensa de la paz entre los pueblos que hizo en su obra y por la denuncia de todas las expresiones del fanatismo, su doble faceta de escritor y de voz crítica del gobierno de su país, fue destacada en cientos de mensajes que la mencionada red social hicieron de su fallecimiento uno de los trending topics a nivel mundial, una historia de amor y luz. Y ahora de gran oscuridad, dijo el presidente de Israel, Reuben Rivlin, según recogió la radio nacional Cannes, refiriéndose a la obra autobiográfica de Oz, una historia de amor y oscuridad, 2002, su obra más leída y convertida en película por la directora y actriz israelo-estadounidense Natalie Portman. La tristeza se ha apoderado de nosotros, agregó el mandatario, quien llamó a Oz, nuestro mayor escritor, y gigante del espíritu. El escritor Amos Oz fue uno de los primeros en abogar por un la solución de los dos estados, uno palestino y otro israelí. Además cofundó la organización pacifista Saloma y Sá, Paz Ahora. Y, se pronunció en multitud de ocasiones contra las operaciones miliares israelíes en Líbano y Gaza, urgiendo al diálogo y a la contención. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, se refirió hoy al laureado escritor como uno de los grandes autores israelíes y añadió que, aunque sus opiniones políticas diferían en diversos temas, valoraba mucho la contribución de Oz al idioma hebreo y a la literatura, según recogió el diario Haaretz. Su último libro, Queridos fanáticos, contiene ensayos sobre el aumento del extremismo en Israel y el resto del mundo. Una figura esencial de la literatura y el activismo israelí que fue destacada por Isaac Herzog, jefe de la ONG Agencia Judía que conecta a los judíos del mundo que señaló que Oz será recordado como un gigante, su obra agregó ha influido a generaciones de israelíes, judíos y lectores en general y que, su rico y original manejo de la lengua, su fortaleza moral y lucha por la justicia y la paz serán su herencia eterna. Por su parte, la ministra de Cultura y Deporte, Miri Regev, a menudo crítica con las posturas políticas de Oz, dijo hoy de su obra que, resuena en el mundo e inspiró nuestros corazones. Aymano de, líder, de la lista árabe unida, lo valoró como un hombre que buscaba la igualdad. Me reuní con Amos Oz varias veces e incluso discutimos, bastante, pero era un compañero partidario de la igualdad, de acabar con la ocupación y por la paz. Gracias por ver el video.